¡Ven, mamá cerdita! ¡Está deliciosa! ¿Estás segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! ¡Está bien! Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita, sale del agua. Te vamos a secar. Mamá cerdita, sale del agua. ¡No, no!